El hijo de la rana, rin, 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 acuajo, salió esta mañana desobediente el carajo, con pantalón corto y corbata a la moda, sombrero encintado y sin tapabocas. Muchacho, no salgan, le grita mamá. ¿No ves que en la calle el virus está? Pero él hace un gesto y llorando se va. Allí en el camino halló a otros inconscientes vecinos y les dijo, vengan ustedes conmigo, gocemos, bailemos, que de esta pandemia no nos moriremos. Pasearon las calles a todo montón, a todo montón, burlándose del virus a todo pulmón. Pasada la noche a su casa volvió, no se cambió de ropa ni tampoco se bañó. Entre risas y burlas vociferó, se ve mamá que a mí nada me pasó. Pasaron los días, su cara cambió, con fiebre, disnea, temblores y mucho tosió. Por estar en la calle, el virus pescó y a sus seres queridos también contagió. Sigue, mi hijito, ¿por qué no hizo caso? Exclamó la madre. Entre lágrimas y solita, en un hospital se murió. Y arrepentido, entre sollozos y lágrimas, el necio paseador también se murió. Quédate en casa o si no, mira lo que te pasa. Gracias.